Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el... El decreto de beneficios para la frontera genera más... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilador sigue siendo el gran... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa... No es nada personal... Nada personal... Son... Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada... Contáctenos... Correo electrónico... Correo, arroba, solonegocios.mx Página de internet... www.solonegocios.mx Facebook... www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter... Arroba, solonegocios Y recuerde, no es nada personal... Son... Solo Negocios. Buenas tardes, buenas tardes, ya estamos aquí iniciando Este lunes 15 de enero ya, la mitad del primer mes, el día 15 Día de quincena, bueno, algunos pagaron desde el sábado, viernes, lunes, hoy, algunos Primer quincena del año del 2024 Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Soria Y como cada lunes, estaré aquí acompañándolas durante la próxima hora O más bien, este, me acompañarán Nos acompañaremos en este programa Interesante el día de hoy Ahí hay un tema Que nos llama mucho la atención Por las declaraciones que hizo el presidente La semana pasada Sobre las pensiones Sobre la intención De volver De volver a modificar La ley de pensiones, la ley del SAR Pero bueno, ahorita vamos a hablar de ese tema Recuerden que nos pueden escuchar A través del 1300 Radio Mexicana Nuestras noticias en el AM O nos pueden escuchar a través de las redes sociales Nos pueden escuchar a través de Facebook Estamos transmitiendo a través del Facebook Del 1300 AM Nuestras noticias A través del Facebook De Solo Negocios Radio O a través del Facebook De la página de Conafi Que es donde yo participo Donde yo los puedo estar siguiendo O si tienen algún comentario Alguna pregunta Con gusto Podemos contestarla O podemos Tratar de solucionar Ese tema Como les digo Si tienen algún tema Que quieran que tratemos Con gusto me pueden escribir Ahí en la página de Conafi Me pueden dejar un mensaje O en la misma retransmisión Que estoy haciendo Y con gusto lo podemos Programar para los siguientes programas Y pues si Es una Es una Es un tema Que en días pasados Empezó a tener mucho ruido Es un tema Que también yo tengo Desde diciembre del año pasado Platicando con ustedes En donde Será Les digo yo Que Que de repente Nos pega Nos pegan los años Y nos empezamos A ser más conscientes En la cuestión De nuestra pensión Que vamos a hacer Para nuestra pensión De hecho Tenemos invitado Para la próxima semana A Raúl Raúl Santistema Que es un excelente Asesor Asesor En pensiones Él ya Ya platicamos con él Vamos a platicar La semana que entra Porque Pues sí Efectivamente Las Afores Son una bomba de tiempo Una bomba de tiempo Como lo Lo puse aquí en el título Del programa En la página Son una bomba de tiempo Para quien Para el gobierno Para el que se va a pensionar Para quien Es un costo muy alto Para los patrones Pero al final de cuentas El patrón paga Ese Ese costo Que tenemos que considerar Y Y después El responsable Será El El asalariado ¿Verdad? Si tú eres el asalariado Tú tienes que Estar viendo Cuánto es lo que vas a recibir Cuánto es lo que vas a Con cuánto te vas a jubilar Si alcanzas Con qué ley Etcétera Entonces son algunos temas Muy interesantes Este fin de semana Inclusive Dos personas Me preguntaron Sobre el tema Por eso es que quise Quise volver a tocarlo O continuar tocando Este tema Que he venido manejando Desde las últimas Desde el noviembre Diciembre Hemos tenido Algunos programas Donde hablamos De lo que son Las pensiones Entonces Primero quiero poner En contexto Porque el presidente Dijo Que quiere hacer Una modificación Para que Las pensiones Se paguen Como estaba La ley Del noventa y De antes del noventa y Siete En donde se pagaba Entre comillas Pues el Lo que ganabas ¿No? El sueldo Que tú recibías Entonces Quiero poner ese contexto Porque no es precisamente El sueldo Que tú ganabas Cuando te jubilabas Sin embargo ¿Cuál es la diferencia Entre la ley Del setenta Setenta y uno Contra la ley Que tenemos En el noventa y siete ¿Cuáles son los cambios Principales En cuanto a la ley En lo que marca Esta Y además Hubo una reforma Que aquí traigo La pueden checar Ahí en la página Del del SAT Y demás En enero del veinte Veintiuno Quiere decir Que el gobierno Ya hizo una reforma A la ley Del del SAR Del sistema De oro Para el retiro Ya hizo una reforma Pues hace dos años Que de hecho Hubo una Transición Lo que fue Veintiuno y veintidós Perdón Veintiuno Veintidós Y veintitrés Ya de hecho En este año Veinticuatro Prácticamente ya Se aplica Bueno Hay unas tablas Que se van a ir Hasta el día Al año treinta ¿Verdad? Donde poco a poco Van van a ir Aplicándose esta reforma Que ya se hizo En enero del veintiuno Entonces Bueno ¿Cuál es la principal Diferencia? Porque todavía hay mucha gente Que pregunta Oye Te vas a jubilar Te vas a pensionar ¿Con qué ley? La de antes del noventa y siete O la del noventa y siete Y eso es básico Porque puede ser la diferencia Entre una jubilación digna Y prácticamente jubilarse Sin dinero ¿Verdad? Y básicamente Es que la ley De antes del noventa y siete Lo que hacía Es que Es una combinación De reglas Tiene muchas reglas Está un poquito Complicada Pero al final De cuentas Era 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 más conveniente Para el trabajador Porque el trabajador Se jubilaba Hasta con Bueno Por el promedio Del salario De los últimos cinco años Así de sencillo Entonces no es con el último salario Es el promedio Del salario De los últimos cinco años ¿Sí? O sea tendrías que Y estaba topado En ese entonces A veinticinco salarios mínimos Entonces tenías que Si tú ganabas Veinticinco salarios mínimos No te jubilabas Con el salario mínimo Del año en que te jubilaste Porque al final de cuentas Se promediaban Los salarios mínimos Y el salario mínimo Del año anterior Era menor Y el del año anterior Era menor Y el del año anterior Entonces en los últimos cinco años Hubo cinco Hay normalmente Cinco salarios mínimos Diferentes Entonces aunque Si tú estabas Si tú estabas cotizando Exactamente Con veinticinco salarios Mínimos Tu jubilación era Por una cantidad menor Entonces tendrías que estar Cotizando con un salario Mayor a los veinticinco Salarios mínimos Para que entonces Te cotizaras Con ese salario ¿No? Porque el salario De jubilación En la ley De antes del noventa y siete Es el salario promedio De los últimos cinco años Pero también ¿De qué depende? Es que te den el cien por ciento De tu jubilación Pues depende Del número de semanas cotizadas Había un mínimo de semanas De las quinientos semanas En adelante Para que te pudieras jubilar Entonces Entre más semanas Tenías cotizadas Un porcento También te daban Mayor porcentaje No nada más era Estar jubilado Haber cumplido La edad También hay una jubilación Por cesantía Y otra por vejez Tenemos que entender eso La jubilación por cesantía Es a los sesenta años Cuando tú ya quieres Dejar de trabajar Pero en teoría Tú ya no llegas A la vejez Y la vejez Se considera Según la ley A los sesenta y cinco años Entonces hay una diferencia Entre jubilarse por cesantía Y jubilarse por vejez Que entonces Te daban El setenta y cinco por ciento Setenta y cinco Ochenta 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 Y cinco Noventa Es decir Si tú te jubilabas A los sesenta y cinco A sesenta años No te daban El cien por ciento De tu jubilación Y te iban aumentando Un cinco por ciento Hasta que si llegabas A los sesenta y cinco años Es decir Aguantábamos Esos cinco años más Entonces ya nos daban El cien por ciento O nos dan Porque todavía Habemos quienes estamos En la ley anterior El cien por ciento ¿Cómo saber En qué ley te corresponde? ¿Cómo saber En qué ley Debes de jubilar? Te puedes jubilar Muy sencillo Si tú Si a ti te dieron de alta O fuiste empleado Desde antes Del treinta De junio Del treinta y uno De julio Del noventa y siete Porque el cambio fue en julio ¿Sí? Es decir De junio para adelante A la mitad del año Del noventa y siete El primero de julio Perdón El primero de julio Empezó la ley Entonces si tú te diste Si tú te dieron de alta Antes del treinta De junio Del treinta de junio Hacia atrás Te diste de alta En el seguro social Tienes derecho A pensionarte Con la ley anterior Si te dieron de alta O te diste de alta O empezaste a trabajar A partir del primero de julio Hacia acá Te tienes que jubilar Con la nueva ley Que es la ley del noventa y siete Y la ley del noventa y siete Pues trabaja totalmente diferente ¿Verdad? Ahora ¿Por qué se hizo ese cambio? Quiero primero poner en contexto esto ¿Por qué se hizo ese cambio? ¿Por qué se modificó la ley En el noventa y siete? Tan sencillo De que el gobierno Desde entonces Desde el noventa y siete Se dio cuenta De que no iba a haber dinero Que alcance Para jubilar A todos los empleados Con su salario No existe dinero Y yo creo que no existe dinero Ni aquí Ni en ningún país del mundo Para jubilar A todos los empleados A través de un sistema público Al cien por ciento Y estoy hablando De un sistema público Aunque al referirme A un sistema público Es una combinación De un sistema público Y privado Porque al final de cuentas Tiene que ver Lo que aportan los patrones Lo que aportan los empleados Y lo que aporta el gobierno Se puede decir Que nuestro sistema De pensión Es un sistema tripartita Porque los tres aportan Aunque en diferentes proporciones La mayor carga Y fíjense Que injusto es aquí A diferencia de otros países Donde las pensiones Son más altas La mayor carga De la aportación Para la pensión Ahorita Y desde antes La está haciendo el patrón No el empleado Y aquí son algunas De las cosas Que yo no comparto Con las políticas Gubernamentales Por ejemplo Cuando dicen Es que el gobierno Me tiene que dar casa Cuando ha sucedido Alguna catástrofe Y se caen las casas Y dicen Es que el gobierno Me tiene que dar una casa Y yo no coincido Yo creo que No es obligación Del gobierno Darte casa Es obligación Del gobierno Que exista La infraestructura Para que tu casa Esté cuidada Exista una calle Exista luz pública Exista seguridad Alumbrado Agua Padrenaje Y demás Pero la casa Te la construyes Tú No te la construye El gobierno Así como yo Pienso Que es responsabilidad Nuestra Tener esa vivienda No del gobierno Un poquito También así Cae la responsabilidad De la jubilación Es responsabilidad De cada quien Que aportemos Para nuestra jubilación El gobierno No nos podemos Convertir A llegar A cierta edad Cuando ya no podemos Trabajar En convertirnos En una carga Del gobierno Y que el gobierno Nos dé Alimento Nos dé salud Nos dé vivienda O sea Aunque nosotros Hemos estado Contribuyendo Y aportando Impuestos Durante toda nuestra vida De trabajo Nuestra vida laboral También hemos recibido Y no me voy a poner A juzgar La calidad de los servicios Porque pues Saldría reprobado El gobierno Lo sabemos Pero también Durante toda esa vida laboral Estamos recibiendo Servicios del gobierno Si viviéramos En un mundo Donde el gobierno Cumpliera con sus servicios Pues tendríamos Buenas calles Tendríamos buena Iluminación Buen drenaje Buen agua Y demás Esa es la obligación Que tiene El gobierno De darnos A través de nuestros impuestos Si hay una parte Del gobierno Que debe dar Salud pública Salud pública Básica Por ejemplo Si yo soy un desempleado Si yo soy una persona Que no puede laborar Y en cierta edad Que debería ser productivo A lo mejor el gobierno Debe ayudarme Para que no me muera Para tener lo básico De los servicios básicos De salud Sin embargo Pues tampoco podemos Ser una carga completa Para el gobierno Porque entonces Estaríamos descuidando La atención De quienes Si están De los servicios Que se les ofrece Al 100% De la población Por atender A las personas Que no están Aportando Para esto Pero bueno Ahorita vamos a seguir Este tema Que está medio Intrincado Y que hay muchas aristas Y muchas opiniones En esto Pero vamos a una pausa Y regresamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Radio Mexicana Nuestras noticias Información contundente Hola que tal amigos Nosotros somos Zona Cero Y queremos invitarte Que este lunes Escuches Enigma 1300 Donde te estaremos Hablando acerca Del apocalipsis Zomi Acompáñanos A las 9 de la noche Y sé parda De los relatos Más escalofriantes Zona Cero Te espera En Enigma 1300 AM En Radio Mexicana Nuestras noticias Habla Maru Campos En este segundo año Continuamos apoyando A 268 estados Y centros de atención infantil A los más grandecitos Los ayudamos a aprender mejor Con más de 160 mil becas Y más de 200 mil apoyos en zapatos Útiles y uniformes Juntos por el cuidado Y la educación de tus hijos Damos resultados Maru Campos Gobernadora Segundo informe de resultados La Hora Nacional viene con todo este domingo A las 10 de la noche Además de ponernos al corriente De las noticias más relevantes de la semana Transmitiremos un cuento de horror Con Gabriel Basurto Si quieren hacerse los interesantes En la sobremesa Prepárense porque aprenderemos Sobre la historia de México Con el episodio nacional Además vamos a estar sacando Los pasos prohibidos Con el rayito colombiano Mejor forma de cerrar la semana Imposible Leonor Echate Estaremos esperando este domingo En la Hora Nacional Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación Gobierno de México En la Cámara de Diputados Imaginamos un mundo Donde el progreso Y la naturaleza Caminan juntos Esa visión Es ahora una realidad Con las reformas A la ley de caminos Puentes Y autotransporte federal Se contempla La implantación De pasos De fauna silvestre En carreteras Y autopistas Así Cada camino Será un paso Hacia la conservación De los ecosistemas Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión Y la Diversidad Radio Mexicana Nuestras Noticias Escucha a la Comunidad Continuamos En Solo Negocios Radio Muy buenas tardes Ya estamos de regreso Estamos aquí en Solo Negocios Radio A través de 1300 AM En nuestras noticias Y a través de Solo Negocios Radio La página de las redes sociales Y a través de Conafi Mi nombre es Guillermo Osoria Y pues es un gusto Que me estén escuchando Aquí a través de De estas De estos medios De contacto De estos medios De comunicación Estamos hablando El día de hoy De las Afores Bueno, no de las Afores Como tal Este es parte del tema Estamos hablando De las pensiones De la propuesta Que tiró al aire El presidente En la semana pasada En donde dijo Que pensaba modificar La ley de pensiones Para regresar A lo que teníamos Antes del 97 En donde te podías jubilar Con tu sueldo Y entonces Ahorita lo que estaba haciendo Son algunas aclaraciones Para empezar No te jubilabas Con tu sueldo Al 100% Tenías que cumplir Una serie de requisitos Tenías que tener Ciertas semanas cotizadas Tenías unas mínimas Para tener derecho Pero también tenías Que tener más semanas Unas semanas máximas Para tener derecho Al 100% De lo que te correspondía Y eso iba De acuerdo a tu salario Promedio De los últimos 5 años O sea No te jubilabas Con tu salario Del último día Que trabajaste Si no Imagínense Lo que hacían Muchas empresas Pues le subías El sueldo El último año Los últimos meses Y los mandabas A su casa Con una jubilación Mucho mayor Entonces Lo que hacía El gobierno Es que decía Te vas a jubilar Con el salario promedio De los últimos años De los últimos 5 años Eso era lo primero Y luego Les platicaba Que entonces hablamos De que hay dos tipos Hay lo que es la cesantía Y lo que es la vejez La cesantía Es a partir de los 60 años La vejez Es a partir de los 65 Y tienes que cumplir Ciertos requisitos Como Las semanas cotizadas Y demás Pero El gobierno Actuarialmente Porque son los actuarios Son los encargados De hacer esas corridas Financieras A largo plazo A 30, 40, 50, 60 años Considerar los factores Demográficos De un país La edad De la población Nos estamos dando cuenta Que nos estamos convirtiendo En un país Cada vez De personas Más grandes Ahorita México Todavía es un país joven Tiene muchos Muchos jóvenes Sin embargo Las personas De mayor edad Van creciendo Nuestra perspectiva De vida Nuestra proyección De vida Está aumentando Ya De hecho El otro día Leía un comentario Por ahí De que a los 60 años Se supone Que todavía No te consideras Un adulto mayor O estás en una edad De por ahí Decía joven Todavía Y después de los 60 años Adulto Y ya después de los 70 Entonces ya te empezabas A convertir En una persona De edad mayor Esto es por qué Porque si ahorita Lo vemos todavía A los 60 años 65 años Volteen a sus conocidos Y todavía hay mucha gente Que a esta edad 65, 60 años Está en condiciones De trabajar muy bien Físicamente Y mentalmente No es como antes Cuando éramos jóvenes Pensabas en una En una Un adulto Desde a 50 años Y ya visualizabas Un viejito A los 50 años Este Creo que yo todavía No me veo como un viejito Ya paso los 50 años Entonces Creo que nuestra calidad De vida Ha cambiado Y nuestra perspectiva Nuestra proyección De vida Mundial Pues ha cambiado No somos un país De los más longevos Pero sin embargo Hemos superado Entonces Antes Hablando de 50 años Por ejemplo Pues tú pensabas Que cuando hablabas De una persona De 50 60 años Pues ya era un viejito A los 65 años ¿Verdad? Y entonces Se iba a jubilar Y no iba a durar Y perdonen que sea Tan franco No iba a tener Todavía mucha vida No iba a durar Mucho tiempo todavía Y pues iba a fallecer De causas naturales De alguna enfermedad De alguna de las clásicas Enfermedades que tenemos En nuestro país En lo que tiene mucho Que ver nuestra alimentación La falta de ejercicio Y demás Entonces Esa perspectiva de vida Pues a lo mejor Era de 5 años De 10 años De 15 años Y ya estabas hablando De que híjole Ya llegar a los 75 Mayor de 70 años Pues ya era Ya es mucho Y entonces Los actuarios Lo que hacen Es que dicen Bueno pues Una persona Se va a jubilar A los 65 años Y nosotros Le vamos a estar pagando X cantidad Por 10 años O por 15 años Pues entonces Cada jubilado Nos va a costar Al gobierno O al gobierno Porque al final de cuentas Él es el que administra Ese dinero X cantidad de dinero Entonces cuando La perspectiva de vida Aumenta Pues el gobierno Va a tener que pagar Esa jubilación Por más años Entonces Antes del 97 Se dieron cuenta De que con lo que Se tiene ahorrado Y con lo que Iba a seguir ahorrándose Durante todos estos años Cuando Empecemos a Ahorita que nos estamos Jubilando Que continuamos jubilando Nos todavía con esa ley Del 97 Pues el dinero No iba a alcanzar Y ese es un problema Muy grande Inclusive en Francia Se acaba de subir La edad de jubilación Por lo mismo Porque la perspectiva De vida Aumentó Y entonces Se tienen que jubilar Que ya Déjenme ahorita Les digo No tengo aquí No recuerdo La edad Pero aquí Aquí se lo preguntamos Edad de jubilación En Francia Este Entonces Cabe cambiar En Francia Ha de tener 64 años Y se exige Haber cotizado 42 años Este Aunque la reforma Contompa elevar El periodo Hasta los 43 años A partir del 2027 Y fíjense Estamos hablando De los 64 años ¿Verdad? Que es Taba menos que aquí En México Este Pero se modificó ¿Verdad? Las edades legales De jubilación La jubilación Entre los 62 Y 64 años A los 67 años Este Bueno Hubo El año pasado Hubo disturbios En Francia Porque el gobierno Elevó la edad De jubilación ¿Sí? Entonces Al elevar La edad de jubilación Dicían Oye Pues es que yo ya Me quiero jubilar ¿O por qué? El problema es ese Padre Que entonces Nos pudiéramos Jubilar Y todavía fuertes Sanos Y tener muchos años Para no trabajar Y vivir de nuestras rentas Dirían Sin embargo Pues ahora sí Esa frase De que te mantenga El gobierno Está difícil Porque el dinero Del gobierno No va a alcanzar Además el dinero No es del gobierno El dinero Es de los que aportamos Es de los que trabajamos Y de los patrones Y fíjense Aquí sí voy a ser muy Muy duro en eso De los patrones Y de los empleados Que aportan Para los fondos De pensión El gobierno Aporta muy poco El problema es que El gobierno Después Se queda con Esa pensión Garantizada Entonces Ya no hay dinero O no alcanza El dinero Pero el gobierno Tiene que estar Metiéndole dinero De su bolsa O de la bolsa Pública Obviamente Para poder garantizar Esa pensión De todos los que Tienen una vida Más larga Entonces Por eso es que En el 97 Pues se hizo Ese primer cambio Ahora ¿En qué consiste? Ya les hablé De qué consiste La ley De antes del 97 En donde Tú te jubilabas Todo el dinero Se iba a un fondo Que administra El seguro social Este Porque realmente Lo administraba El seguro social Y ahí se aportaba Los patrones Aportaban una parte Los empleados Se apartaban otra parte Y el gobierno Aportaba otra pequeña parte Entonces Todo ese dinero Se iba ahí Tú te jubilas A los 60 A 65 años Y te van a pagar De acuerdo Si cumples Todos los requisitos Las semanas cotizadas Y demás Te van a pagar Hasta un tope De 25 Salarios mínimos Como estaba la ley Y pues es una buena cantidad Estamos hablando Que son casi 80 mil pesos Alrededor de 80 mil pesos Al año ¿Quién no se quiere jubilar Con esa cantidad? Yo creo que Pues nos alcanza muy bien Para cubrir todas Nuestras necesidades Considerando que A esa edad Pues ya no estás pagando Colegiaturas Tu casa por lo general Ya está pagada O si pagas una casa de renta Pues es No necesitas tener Una gran casa Una casa pequeña Puedes pagar la renta Sin ningún problema Y demás Que muchos hablan De ahí Por cierto Que comprar casa Es el peor error Que hacemos Porque tenemos El dinero parado Porque tenemos El dinero ahí Sin hacer nada Pero bueno Hay muchos criterios En eso Muchos dicen Que la mejor inversión Es rentar una casa Y en lugar De tener el dinero ahí Con la diferencia Lo puedes invertir Y precisamente A lo mejor ahorrarlo Para tu pensión Pero bueno Y entonces ¿Qué pasa en la ley Del 97? Bueno La ley del 97 Pues crean ahora Las administradoras Las Afores Que son administradoras De fondos del retiro Y lo que hacen Es que Esa parte Del plan privado De retiro Siempre ha existido Es decir Yo siempre he podido Ir y comprar Este Aportar O guardar dinero O invertir dinero Para mi retiro Y siempre han existido Programas Bueno Siempre Durante los Muchos últimos años Han existido Programas En donde El gobierno Inclusive Me deduce impuestos Si yo ahorro Para mi retiro Y cuando me jubile Después de mis 65 años Yo retiro ese dinero Y lo voy retirando Poco a poco Como una pensión Pero esa pensión Entonces ¿Quién te la está pagando? Pues yo mismo No le estoy pidiendo Al gobierno Ni le estoy pidiendo A mi patrón Ni a nadie Que aporte Para mi pensión Entonces Es algo Lo que hablaba Al principio Del programa Al final de cuentas Es mi responsabilidad Únicamente mía Tener una pensión Lo mejor posible Dentro de mis De mi posición económica Dentro de mi nivel De ingresos ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Pues que si yo soy Una persona Que gana Más Un ingreso mayor Pues tengo que aportar Un dinero De manera personal Y no esperarme A que únicamente Mi patrón Aporte un porcentaje Para mi retiro Porque si lo hago De esa manera Pues entonces Me voy a retirar Con una cantidad menor Entonces Yo creo que ese es Uno de los problemas Que tenemos como mexicanos Y muchos países Pero vamos a hablar Aquí de México Que no visualizamos eso Que no visualizamos Que vamos a tener Un futuro Y que en ese futuro Necesitamos tener recursos Y tener garantizados Y decimos Pues me voy a pensionar Con lo que me pague El gobierno Entonces con la ley Del 97 ¿Cómo funciona? Bueno pues entonces Los patrones Estripartita también El patrón aporta Una parte El empleado aporta Otra parte muy pequeña Por ejemplo Así como estaba Para el retiro El patrón aportaba El 2% Se sentía Bueno Se sentía 2% Y retiro Total era El 5.15% Era lo que estaba Aportando el patrón Para tu jubilación El empleado Fíjense el trabajador ¿Cuánto estaba aportando? El 1.125% Y el gobierno El 2.25% Entonces si lo sumamos Era el 5 6 7% 1.6.5% Prácticamente Lo que se estaba Aportando De tu sueldo ¿Sí? Pero casi todo El 5.15% Lo estaba Aportando El patrón Entonces Tú como empleado Únicamente Estabas aportando Estás aportando Hasta la fecha El 1.125% De tu salario Base de cotización O sea Es el 1% No es nada Lo que uno aporta Para nuestro retiro Entonces Esta cantidad Este dinero Que se está aportando Ahorita En el fondo De retiro En los Afores Las administradoras De fondo de retiro Es decir Los bancos Que manejan Esas inversiones Que están reguladas Pero que también Están sujetas Al mercado Hay veces Que pueden ganar Mucho O pueden ganar Muy poco Este dinero Con lo que se junta En mi vida laboral Cuando yo me jubile Ahora sí que voy a llegar Y voy a decir ¿Cuánto me completo? Entonces Si tú juntaste Un millón de pesos Pues tu jubilación Te van a dar Un millón de pesos De jubilación Si tú juntaste Dos millones de pesos Pues tu jubilación Va a valer Dos millones de pesos Pero cómo se hace Esa bolita de nieve Para llegar a ese Monto de un millón O de dos millones O de cinco O de diez Bueno regresando A esta pausa Les platico Cómo le hacemos O cómo le hace Actualmente En las Afores Para llegar a ese Monto de retiro Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana Mil trescientos AM Con Solo Negocios Radio Radio Mexicana Nuestras noticias Información oportuna Son las cuatro Con veintiocho minutos Escuchas XEP Mil trescientos AM Radio Mexicana Nuestras noticias Cuarenta mil watts De potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama En el dos mil veinticuatro Queremos que gane La esperanza Que gane El bienestar Que abraza Que gane Los derechos Que liberan Que gane La prosperidad Compartida Que gane La honestidad Que transforma Que gane El cambio Que nos une Como movimiento En este dos mil veinticuatro Que gane La gente Porque donde gana Morena Gana el pueblo Morena La esperanza De México Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo Que está sabrosón Unidos en una revolución Que México lindo merece hoy Ahí a la izquierda Como el corazón Pt, pt es la cuarta t Pt, 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 pt es la cuarta transformación En observadores En observadores.ine.mx Conoce las modalidades Y regístrate Tienes hasta el 7 de mayo En estas elecciones Con mi INE Participo INE Oye Hay algo muy importante Que debes de saber Y que mejor manera De explicártelo Que como dice mi abuela Al buen entendedor Pocas palabras Exacto abue Ahí te va El domingo 2 de junio Del 2024 Se llevarán a cabo Las elecciones estatales de Chihuahua En ellas elegirán A las personas Que se integrarán Al Congreso del Estado Y a los 67 ayuntamientos Ya ves Toda la información En pocas palabras Este 2 de junio Pasemos del dicho al hecho Y evoluciona Al buen entendedor Toda la información Radio Mexicana Información contundente Continuamos En Solo Negocios Radio Pues listos Ya estamos aquí de regreso Buenas tardes A quienes me están escuchando A través del 1300 AM Nuestras noticias Es un gusto Que estemos aquí Como cada lunes Escuchándonos Pueda yo Hacerles llegar Algún mensaje Mi nombre es Guillermo Soria Y pues aquí En Solo Negocios Radio Vamos a tratar De seguir compartiendo Cuestiones Que nos afectan En el ámbito Empresarial En el ámbito Laboral Así que Pues esto es Cuestión de negocios ¿Verdad? Y como todo negocio El costo Más alto De la mayoría De las empresas Luego suele ser La mano de obra La mano de obra La parte laboral Es un problema Aquí en México Nuestra mano de obra A pesar Dicen De que los salarios Son bajos Ya no tanto El costo social O la El costo La aportación La cuota Que pagan Los patrones Es muy alta Porque nos cargan A nosotros Muchas responsabilidades Aquí en México Porque eso no sucede En otros países O no en todos los países Hay algunos en los que sí Pero en la gran mayoría No El patrón No es el responsable De pagar El infonavit Es decir El patrón No tiene que pagarle La casa A los empleados Gana más El empleado Y con ese dinero Puede ir a buscar Una casa El patrón No es responsable Al 100% O por lo menos No de la misma manera De las cuestiones Del seguro social Puede ganar más El empleado Y el empleado Tiene que comprar Un seguro Como lo vemos En Estados Unidos ¿Verdad? El patrón Aporta Sí aporta Un fondo de desempleo Aporta un fondo De jubilaciones Pero también aporta El empleado Y principalmente Son los empleados Los que aportan Les decía yo ahorita Que como está la ley Ahorita el empleado Fíjense Lo ridículo Que suena esto Si tú eres un empleado Tú estás aportando A tu fondo De pensión El 1.125% De tu salario Solamente eso Aportas a tu fondo De pensión ¿Sí? Tu patrón Ahorita Cambió En el 21 Les decía Cambió la ley Modificaron la ley Y estaba aportando El 5.15% Lo modificaron Y va a aportar Hasta el 11.875% De tu salario Entonces ¿Qué injusto es Que tu patrón Aporte El 11.875% Y tú solamente Aportes El 1.125% Es decir Con la suma De esto Nos va a dar El 13% De tu salario Lo que se aporte Yo creo que Con el 13% De lo que se aporte De mi salario Para un fondo De pensiones Es una muy buena Cantidad Y con el paso Del tiempo Yo me voy a jubilar Con una cantidad Pues más digna Sin embargo Ahorita Pues la carga Realmente La tiene Y la seguirá Teniendo el patrón La reforma Que hubo En el 21% Nos habla De que Para llegar A ese 11.875% Es lo que va A pagar El patrón O va a aportar El patrón A tu fondo De pensión Cuando uno Como empleado Gane De 4 UMAS 4.01 O sea De 4 UMAS En adelante Que es la UMAS Es la unidad De medida De actualización Es una unidad Que salió En la administración Pasada En el sexenio Pasado Que va ligada A la inflación Entonces Lo que se busca Es que Todo lo que se mide Con UMAS No pierda Valor con el tiempo Porque se va Actualizando Cada año Con la inflación Y para Hablar un poquito Más en español La UMA Este año Aumentó Un 4.66% Porque eso fue La inflación Del 2023 Entonces Ahorita El valor De la UMA Son 108 pesos 108 pesos Con 57 centavos Entonces El gobierno En el 2021 Que se modificó Esta ley Hizo una Una tabla En donde dice Que se va A pagar Hasta el 2030 El 11.875% Para quienes ganen De 4 UMAS Anhelante Si ahorita Estuviéramos En el 2030 Con el salario Mínimo actual Fíjense Con el salario Mínimo actual Que también El salario mínimo Ha ido ganando O recuperando Poder adquisitivo Con estos incrementos Que se han hecho El salario mínimo Actual Es de 374 pesos Con 89 centavos Que equivale A 3.47 UMAS O sea Que estaríamos Prácticamente En la tabla Trae 1, 2, 3, 7, 8 Renglones Estaríamos En En el antepenúltimo Renglón Si nosotros Tuviéramos Ahorita Estaríamos Pagando Como patrones El 9.573 No estaríamos En el tope De los 11.875 Pero alguien Que gane Arriba De 430 Perdón Son 4 UMAS Serían 432 405 Porque el salario mínimo Es 374 Alguien Que gane Arriba De 432 435 pesos Ya estaría En el rango Máximo Su patrón Aportando Para su fondo De pensión El 11.875 Más El 1.125 Que aporta El patrón Pues es un muy buen 13% Para tu fondo De pensiones Pero ahorita No estamos Todavía en ese año Ahorita En el 2024 En el rango Del salario mínimo De aquí De la frontera El patrón Aporta El 4.756 Por ciento Fíjense El patrón Aporta El 4.756 Para la cuestión De la De la Pensión Más un 2% De cesantía Equivale a un 6.756 Por ciento Y el empleado Únicamente Aporta El 1.125 Por ciento Ya nos estamos Disparando En los costos Ojo con esto Patrones Si tú tienes Empleados Tu cuota Por la cuestión De la FORE Subió El año El año Pasado Andábamos Alrededor De 2.5 UMAS Este Ahorita nos Fuimos a las 3.47 UMAS Es decir Que por esta Cantidad De la FORE Pues vamos a estar Pagando El 4.756 Por ciento Nada más Para la FORE Ese para que me ubiquen Quienes tienen una nómina Es el que se paga Cada dos meses Junto con el Infonavit Antes Decíamos Cuando uno era Es patrón Decía Ah si Un mes pago Por ejemplo Mil pesos Y el otro mes Pago Dos mil pesos Pagábamos lo doble Si Porque en el Bimestre Se pagaban Los mil pesos Del seguro Más otros mil pesos Que era la suma Del Infonavit Y de la FORE Ahorita Pagamos mil pesos Y el siguiente mes Pagamos casi Tres mil pesos O sea Se nos ha duplicado El pago Y por lo que se ve En esta tablita En esta reforma Que hubo La ley de los Afores Pues se va a ir incrementando Entonces regresando Al tema ¿Qué quiere hacer el gobierno? Porque no lo entiendo Ya hizo una modificación En donde le cargó La mano al patrón Y como le estoy diciendo Estoy hablando De que el patrón Va a pagar Hasta el 11.875 Por ciento Del salario Base de cotización A tu cuenta De la FORE A tu cuenta De la FORE De la ley del 97 Que son los que se van a jubilar En los próximos años Todavía existimos muchos De la ley del 97 Yo pienso trabajar Unos 15 años más Así que todavía 15 años Nos vamos a estar jubilando O unos 18 19 años Nos vamos a estar todavía jubilando Con la ley anterior Pero ya hay muchos De hecho ya se empezaron A jubilar algunos Bajo la nueva ley ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que sucede? Pues que la pensión Que se les está dando Lo que se ha juntado Desde el 97 Que empezó La nueva ley De la FORE A la fecha No alcanza Para una pensión digna No alcanza Entonces Terminan recibiendo Los empleados Lo que es la pensión Este Mínima garantizada Que pues estamos hablando De 8 mil pesos De un salario mínimo Más o menos Entonces pues dices No, no Con 8 mil pesos No me alcanza Y eran personas Que a lo mejor ganaban 20 o 30 mil O 40 mil pesos De sueldo Y se jubilan Con un salario mínimo ¿Por qué? Porque el dinero Que tenían O que tienen ahorrado En su Afore No alcanza Por eso les decía Yo hace rato Es nuestra responsabilidad Ahorrar para nuestra pensión No del gobierno Y lo que yo no entiendo Aquí es ¿Por qué el gobierno dice? No, pues tenemos Que regresar Espéranse ¿Por qué no tenemos Que mejor hacer conciencia O fomentar Como lo permite La ley del ISR Que lo que tú aportes Adicional para tu Afore O tu pensión privada De retiro Pues es deducible De impuestos Entonces Si más personas Entendemos Que lo que yo le meta De dinero Ya sea un asalariado O un empresario Para mi pensión Me va a beneficiar En un futuro Porque así como va La ley No va a alcanzar Entonces el gobierno Bueno, no el gobierno El presidente En una de esas mañanas Que no sé qué Se levantó pensando Dijo ¿Saben qué? Pues con lo que Están jubilando No alcanza Se le olvidó Que ya hizo una reforma En el 2021 Para incrementarle La carga al patrón Entonces dice Vamos a tener que Buscar la manera De revertir La reforma Que existe Y regresarnos A la ley del 97 Pero definitivamente Como les dije Yo hace un rato La ley del 97 No va a alcanzar No hay manera Que alcance Para que nos jubilemos Todos ganando eso Al final de cuentas Nuestra pensión Nos la van a pagar Con el dinero Que nosotros ahorremos Ya sea a través De nuestro ahorro O el ahorro Que aporta Nuestro patrón Y la Ínfima Ínfima Parte Porque es muy poquito Que aporta el gobierno Porque aparte En esta reforma Modificó los porcentajes Y se fue a una cuota A una cuota fija Que le llama El gobierno Cuota social Que está hablando Y fíjense Los que ganan Un salario mínimo O de 1 a 1.5 UMAS Que ya también Con el incremento Del salario mínimo Y el valor de la UMA Pues estamos hablando Que el gobierno Está aportando 7 pesos diarios Más o menos 7 pesos diarios A nuestro fondo de retiro Cuando Por ese mismo sueldo El patrón Está aportando Como 25 pesos diarios Para tu fondo de retiro Y el empleado Pues olvídense Se está aportando El 1% Así que Es como un peso ¿No? Entonces fíjense Lo que aporta el patrón El patrón está aportando Alrededor de 25 pesos El gobierno está aportando 7 pesos Pero aquí habla De que esto es Nada más durante el 23 Dice Durante el periodo Del 1 de enero El 31 de diciembre El 23 Se otorgó una cuota Asociar a trabajadores Que perciben Entre 4 y 7 veces La UMA Y aquí está hablando O sea que a los que reciben Antes ya no De 2.45 pesos Es lo que está aportando Ahorita en el 20-23 Fíjense En el Hasta el 31 de diciembre Del 20-23 Después dice Que esa cuota social Hasta donde aquí dice Pues va a desaparecer O desapareció Entonces le está dejando Toda la carga A los Patrones Lo que yo no entiendo En esta En estos comentarios Que han salido Ahí desde la presidencia Pues ¿De dónde va a salir El dinero Para que podamos Pensionar A todos Con nuestro salario Como estaba Antes del 97 Pues tendría que Aportarlo el gobierno Porque no creo Que el patrón Puede aportar Ya más Del 11.875% Que le corresponde O sea ya O sea que Visualicemos Que significa eso Quiere decir Que por cada Mil pesos Que yo le pago A un empleado Fíjense Por cada mil pesos Que yo le pago A un empleado Voy a aportar 118 pesos A la A la pensión Del empleado O sea Que un empleado Que yo le pago mil pesos No me cuesta mil pesos De su sueldo Me cuesta 1118 Pero aparte Hay que pagar El Infonavida Aparte Hay que pagar El seguro social Como están las cosas Por cada mil pesos Que yo le pago A un empleado De aquí a que El 30 Que termina esta tabla Yo le voy a pagar Como 40% 45% Más al empleado En prestaciones sociales Entonces tenemos Que visualizar muy bien Porque cuando nosotros Contratamos un empleado En una empresa Nosotros decimos Ah puedo pagar Cinco mil pesos Al mes O por decir un número Diez mil pesos Al mes Para pagar Un empleado más Que necesito Que me ayude aquí En cualquier área Un vigilante Y le voy a pagar Diez mil pesos Al mes Es más del salario mínimo No espérate No son diez mil pesos Ya con todo Y el seguro social La pensión El Infonavida Estamos hablando Ahorita de mil Trescientos cincuenta Pesos por lo menos Porque también hay que pagar Impuestos sobrenómina Y demás En unos años va a subir Entonces que vamos a llegar A mil cuatrocientos Casi mil quinientos Pesos O diez mil Que son catorce mil O quince mil pesos Entonces cuando Ojo con eso Siempre se los he mencionado Cuando hablamos del sueldo De un empleado No hablemos del sueldo Que recibe Hablemos del sueldo total Que yo como patrón Del cien por ciento De lo que yo gasto Por un empleado Ya sabemos que existe Un factor Que agregas al sueldo diario Lo que es la parte De las vacaciones La prima vacacional Y el aguinaldo Que ahorita Andan en el cuatro punto Sesenta y nueve por ciento Entonces tienes que visualizar Que esos mil pesos Hay que sumarle las vacaciones Hay que sumarle el Infonavida Y se te convierte Casi en el cincuenta por ciento Pero vamos a una pausa Y los dejo con esa reflexión Y regresamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana Mil trescientos AM Con Solo negocios radio Radio Mexicana Nuestras noticias Escucha a la comunidad Yo soy Sofía Salgado Y te invito a que me escuches El día de hoy Por Hablemos de Cine Ya que estaremos Iniciando con nuestro especial De todo el mes de febrero Sobre el día del amor Y la amistad Con las películas Más románticas De todos los tiempos Así que si a ti te interesa Te espero El día de hoy En punto De las siete de la tarde Por Hablemos de Cine Nuestra constitución mexicana Es la carta magna Que rige jurídicamente A nuestro país Es la encargada De fijar las leyes Entre los tres poderes De la federación Legislativo Ejecutivo Y judicial Que emanan Las tres órdenes De gobierno Estatal Federal Y municipal La promulgación De la constitución mexicana Fue firmada Por Venustiano Carranza En 1917 Y la redacción Estuvo a cargo Del Congreso Constituyente De México De ese mismo año Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Conmemora Un aniversario más De la constitución política De los Estados Unidos Mexicanos Acelera Y haz crecer tus ventas Anúnciate aquí en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Solo llama al 613-1314 Y pide ser atendido Por los expertos en ventas 613-1314 Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Impulsa lo que buscas Radio Mexicana Nuestras Noticias Escucha a la comunidad Continuamos En Solo Negocios Radio Buenas tardes Ya estamos de regreso Aquí en Solo Negocios Radio Recuerden mi nombre es Guillermo Soria Y estamos Transmitiendo a través Del 1300 AM Nuestras noticias A través de Solo Negocios En las redes sociales En la página de Facebook A través de la página De Conafi Donde también me pueden encontrar Y cualquier comentario Con gusto Ahí lo pueden Dejar Y lo Pondré atención En él Y podremos compartirlo Estamos hablando hoy De las pensiones La bomba de tiempo ¿Por qué bomba de tiempo? Pues porque sabemos Que no hay dinero Que alcance Para pagar las pensiones Así como son Yo insisto Y lo dije Desde el primer segmento De este programa La pensión La nuestra jubilación Depende de nosotros No depende No debería depender De nuestro patrón Y mucho menos Del gobierno Es algo por el que yo Trabajo Durante toda mi vida Hay quienes dicen Yo estoy ahorrando Estoy construyendo Un patrimonio Algunos lo quieren Invertir en alguna propiedad Para después cobrar rentas Otros lo quieren Tener en el banco Para que les dé intereses O invierten En algún negocio Y después estar viviendo Dirían por ahí Como viejito Viviendo de mis rentas Pero al final de cuentas Nosotros tenemos que Garantizarnos nuestra pensión ¿Qué es lo que sucede? Pues que la verdad Seamos sinceros Pues apenas nos alcanza Para vivir al día con día Y luego decimos Si todavía quieres Que me ponga a ahorrar Para hacer una Una pensión digna Bueno Yo sé que no alcanza Pero pues Tenemos que Como se los dije ahorita ¿Verdad? No debería de ser Una obligación Del gobierno Mantenernos Dicen que te mantenga El gobierno No debería ser Una obligación El gobierno Su obligación Debería de ser O debe de ser Generar las condiciones Para que las empresas Produzcan Para que te paguen Un buen sueldo Y entonces tú puedas Ahorrar para tu retiro Que las calles Estén bien Que la policía Tenga todos los medios Que no te roben Tu patrimonio Que no te destruyan Tu patrimonio Que tu carro No se descomponga Cada que caiga En un hoyo ¿Verdad? Cosas de ese tipo ¿Verdad? Pero bueno Eso es Una ilusión Eso es Lo que quisiéramos ¿No? Pero pues No es el momento De quejarnos Al final de cuentas Tenemos Tenemos que tomar Acción Ahora Yo sé que muchos dirían Oye pues es que estoy ganando El mínimo 9 mil pesos Ya ahorita 10 mil 12 mil 15 mil Lo que ganes Mi recomendación es Ahorra para tu retiro Un poco Porque lo que está aportando Tu patrón No va a alcanzar A pesar de que Ahorita ya se está incrementando Como les decía ahorita Por un salario mínimo Tu patrón aporta Aproximadamente 25 pesos diarios Si tú eres patrón Ojo Porque cuando tú Contratas un empleado Tienes que considerar No nada más Lo que le pagas En la nómina Sino lo que aportas Para su seguro social Para su retiro Y para su vivienda Sale muy caro Hoy estamos a día 15 Pasado mañana El día 17 Se vence el pago Del bimestre Del año pasado Apunten cuánto pagaron Ahorita Y compárenlo Contra lo que vamos A pagar en marzo Yo estimo Que va a ser un incremento De un 15 Un 20% O más No yo creo que más Del 20% Ya sea por lo que Se incrementó El salario mínimo Más por lo que La tabla Del Afore De lo que se aporta Para el retiro Aumenta en este año Por el nuevo salario Y por lo que están Ganando nuestros empleados Este Va a ser Yo creo que Del 20 al 25% Más lo que vamos A pagar El año que entra En la parte Del bimestre ¿Verdad? Entonces Pues son cantidades Fuertes Les decía yo Si tú le pagas A un empleado 10 mil pesos Pues con crédito De su casa Directamente ¿Sí? O escoger mejores condiciones En la Infonavit No se crea Una casa A lo mejor Tenemos la facilidad Antes teníamos La facilidad De que no te checaba El buro de crédito En la Infonavit Que tú por ser trabajador Tenías Tienes derecho A un crédito De vivienda Pero ahorita Si tú tienes problemas En tu buro de crédito En la Infonavit Lo va a revisar Y no te va a dar Un crédito Para tu vivienda Así que ojo También con eso Si tú estás empezando Aquí en el mundo Del De la Laboral Cuida tu crédito El crédito va a ser Como en Estados Unidos Ya casi es O ya es Como en Estados Unidos Que todo depende De tu score O tu crédito Tu rango Tu número De crédito En el buro que tienes Si tú tienes Un buen nivel De crédito Entonces hasta El Infonavit Te va a prestar Si tú en el Buro de crédito Apareces negativo Porque no has pagado Algún crédito Porque dejaste Pagar algún crédito El Infonavit No te va a prestar Para tu vivienda Aunque sea un derecho Y una aportación Que tú ya estás haciendo O que está haciendo Tu patrón Porque tú no la haces La hace el patrón El Infonavit Lo paga 100% El patrón Hasta que tienes Una vivienda Y entonces el patrón Va a seguir pagando Ese 5% De tu salario De tu salario Base de cotización Y tú vas a pagar La amortización O la mensualidad De tu crédito Entonces pues suena padre Porque pues bueno Si ya mi patrón Está pagando un 5% Pues entonces yo doy En teoría yo doy Más dinero A mi crédito De Infonavit O a mi crédito De mi casa Que si yo lo estoy dando Si yo contrato Un crédito De manera individual Pues entonces yo Nada más estaría Aportando Y qué pasa Con lo del patrón Existe por ahí La opción Del Cofinavit Donde lo que aporta Tu patrón También se va A la mensualidad De tu casa Que es eso Para mí Yo creo que es La mejor combinación El Cofinavit En donde tú Ahora tú pagas Una mensualidad En tu casa Pero aparte Lo que paga tu patrón Se va también A tu crédito hipotecario Y eso hace que se reduzca El capital Más rápido Y pues por lo tanto Pagues menos Menos intereses Entonces bueno Qué va a pasar O sea Esa es la pregunta Qué pretende el gobierno Yo no quiero pensar Muy mal Pero casi Casi Estoy seguro Que nuestro presidente No puedo decir Tu presidente Me gustaría decir Nada más tu presidente Pero pues bueno Es nuestro Estoy casi seguro Que lo que va a decir Es que los bancos Están cobrando Muchos interés Que de hecho En la reforma Se modificó Y por ahí viene Una parte En donde puso Que las comisiones Cobradas Las comisiones Que cobran Las Afore Estarán sujetas A un máximo El cual será El promedio Aritmético De las comisiones Cobradas Por los sistemas De contribución Definida En Estados Unidos Chile y Colombia Fíjense Lo que hizo Nuestro gobierno Si el promedio De estos países Baja Las Afores Deberán ajustarse A ese dato En caso contrario Los Afores Deberán mantener El promedio Ya definido En el artículo 37 Se dará un plazo De 30 días hábiles Al entrar en vigor Del decreto Para que la Junta Y el gobierno Modifique las disposiciones Es decir Fíjense Eso no lo voy a negar Las comisiones Que cobran Los Afores Son muy altas Son de las más altas Del mundo Qué bueno Que en el 21 Que se modificó Se les puso Un Dije Oye No puedes estar Más alta Que el promedio Y le cobran Nuestros vecinos Estados Unidos Chile Que tiene un buen Sistema de pensiones Este Colombia Entonces Eso es Ya es rentable Para el banco ¿Verdad? Ahora ¿Cómo hace rentable Ese dinero Las Afores? Lo invierten Por ley Lo tienen que Invertir En préstamos Principalmente Al gobierno Porque son los que Están Tienen menor riesgo Pero también Dentro de los préstamos Que les dan al gobierno O Hay algunos Que tienen más riesgo Y otros Que tienen menos riesgo Por ejemplo Las Afores Muchas de las Afores Invierten En los préstamos Que se le otorgan Al gobierno O a las instituciones Públicas O descentralizadas Y demás Para infraestructura Por ejemplo Había Afores Como siglo XXI Del seguro social Que invirtió En el En el En el Aeropuerto de Texcoco Entonces Cuando hablaban De que tu dinero Pues sí A lo mejor El dinero De mis Afores Estaba invertido En el aeropuerto De Texcoco Pero era un proyecto Muy rentable Entonces Me iban a dar rendimientos Cuando se cae O se cancela Ese proyecto Las Afores Pierden Se devalúan Porque entonces Eso que ya tenían Proyectado ganar Se pierde Y entonces Hubo una disminución En el valor Del proyectado De las ganancias De mis Afores Entonces eso Eso hizo Que ese año Se perdiera dinero Por las compañías De los Afores Entonces bueno Si hay un costo Muy alto Que cobran Las Afores Yo insisto Yo creo que ahí Si podemos seguir Apretando la tuerca Para que las comisiones Que cobran Sobre todo Por esas aportaciones Voluntarias Sean Todavía mucho menores Y eso Nos lleve A ahorrar más Para nuestro retiro Entonces yo casi Estoy seguro Que el gobierno Va a insistir En que el problema Es que los bancos Están cobrando mucho Y que ahí se va Gran parte Del dinero De la Afores Si es cierto Y tienes razón Ahí se va Gran parte De lo que está En tu Afores Se pierde Porque se pierden Las comisiones De hecho Al grado De que en algunos casos No tienes rendimientos Porque los rendimientos Fueron menores Que las comisiones Que te cobraron Entonces casi Quiero pensar Que va a decir No La El cambio Que viene Es que ahora Va a querer Desaparecer Las Afores Y decir Que el banco Del bienestar Es el quien Debe administrar El ahorro De los mexicanos Y ahí si Yo si me pongo A temblar Definitivamente Me pongo a temblar Porque sabemos Que el banco Del bienestar No tiene La infraestructura No tiene Nada Entonces Y que quisiera Mandar ese dinero Pues van a hacer Uso Del gobierno Literal Va a hacer Uso De esos recursos Y ahí si Preocupémonos Porque no sabemos Si va a haber Liquidez En unos años Entonces Dios que eran Nuestros legisladores Se pongan Las pilas Y no permitan Que se modifique En ese sentido La ley La ley Yo creo que Si puede ser Todavía perfectible Todavía podemos hacer Que genere Más rendimientos La ley Debe estar Todavía ir Más allá A fomentar A fomentar El ahorro En los planes Privados De retiro Porque al final De cuentas El retiro Es nuestra Responsabilidad Como ciudadanos Es nuestra vejez Así que Entrenle La semana que entra Como les mencioné Va a venir un experto Para hablarnos de estos Quiero seguir Machacando con este tema Porque yo creo Que de aquí Depende Pues nuestra vida Futuro Y quien no quiere Pensar en eso Entonces Pues con esto Nos despedimos Esperemos que el gobierno O nuestro presidente No siga teniendo Sus sueños raros Y que quiera modificar Ya saben Que cuando empieza A mencionar el tema Algo viene Así que Pues protegemonos Y a ver que sucede Con esto nos despedimos Mi nombre es Guillermo Soria Y recuerden Esto Son solo negocios No es nada personal